Pobladores del Cerro de Gavilán, perteneciente al municipio de Trauelilpan, solicitaron dialogar con el gobernador Omar Fayad sobre irregularidades en el juicio por despojo que enfrentan Nabor Copca y Herácleo Rufino, quienes se encuentran detenidos desde diciembre del 2016 luego de un enfrentamiento con pobladores de Dorchey. Los pobladores solicitan la intervención de Fayad Meneses para que el juicio se lleve a cabo con legalidad y justicia. El alcalde de Misquiagual, Humberto Pacheco, acusó que supuestamente el ayuntamiento fue víctima de un robo cibernético, en el que la sustracción fue de 7 millones de pesos de la cuenta bancaria municipal. Según Humberto Pacheco, el hurto se dio por un presunto hackeo de la cuenta bancaria administraria por Bancomer hace mes y medio. Omar Fayad se deslindó del confrontamiento que mantiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el Congreso local, debido a la aprobación de la creación del órgano interno de control de la UASH. Y lamentó que la universidad lo haya involucrado en un tema que señaló es de orden jurídico y jurisdiccional.